Música Buenos días, son aproximadamente 9 y media de la mañana Estoy viniendo a este parque cramé Los chicos van a entrenar un rato, está hermoso el día, da un calor impresionante Y van a entrenar Acá el sensei iba a entrenar una caña nueva Así que bueno, vinimos a hacerle el aguanto Aprovechando que estamos de franco Tengo que... Como tengo un poco de tiempo, así que bueno El día está más para pescar que para andar tirando Pero bueno, vamos a ver que onda, que sale Eh... El parque está hermoso la verdad Hermoso está Ahora vamos a buscarlos, a ver dónde están Y bueno, vamos a saludar a la banda Allá está la banda Así que bueno Acá ya hicieron los primeros tiros por lo que veo Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Están las banderas Están muy largos el pasto Pero bueno, acá está la gente A ver, vamos a ver qué dicen ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Después de casi un mes y pico que no hago nada. Estoy de vacaciones. En este momento son casi las 7 de la mañana. Estoy esperando el colectivo que no se ve con la mochita. ¿Tuki? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Parque Camel. ¿Qué vamos a hacer? No sé si se escuchara bien. Está bastante feo. Estos días estuvimos pescando un poco. Fuimos atorriendo un monje con un picarito que se realiza ahí todos los jueves. La verdad que no hice material porque fui a postar nomás. Luego dar suerte y... Y bueno. Y a ver qué va. Ahora estamos esperando el gol y vamos a ir a tirar con... Con Oscar y con el Sensei. A ver qué sale. A ver si se ve el clima. Mira cómo está el cielo. Está queriendo como abrir. Pero... Está roto. Todavía está lloviznando. Por lo menos está lloviznando. Por lo menos está lloviznando. Por lo menos está lloviznando. No sé cómo estará lloviznando. No sé cómo estará lloviznando. Pero bueno. Tengamos fe de que... Se va a lloviznando. Después de esperar. Jejeje. Como 20 minutos, 25 minutos desde que llegué. Acá aparecen los... El Sensei y... Y el Zurdo. Jejeje. En bicicleta venimos. Estamos sin movilidad todos muchachos. Pero bueno. Por lo menos para distraernos y tirar un rato en el campo. Que está así. Se está despejando. Sirve. No importa. Mientras nos gusta hacer algo. Las comodidades se buscan después. Allá viene. Jejeje. Detonado bien. A ver si lo puedo enfocar. Allá viene. Vamos a ver ahora qué dice. Acá ya estamos terminando los preparativos. Mientras nos tomamos unos mate. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sea. Cortó la bici. Me mató. Me dejó. Estoy totalmente arruinado. Arruinadísimo estoy. Rompimos el cochecito. Bueno. Agarramos la bicicleta. A la antigüita. A la antigüita. Así que bueno. Así que bueno. Por lo menos mirá como se despejó el día. Yo cuando salí estaba bastante feo. Sí, sí. Cuando salió. Yo. Bueno. Justamente te llamé. Y lo llamé a Oscar. Para decirle de que bueno. Se había alargado a llover. Pero bueno. Nada. Un chaparroncito nada más. Una chispita. Y bueno. Y acá estamos de vuelta. Vamos a ver lo que se hace. Vamos a entrenar pesado. Entrenar pesadito. Sí, sí, sí. Vamos a entrenar pesado. A ver qué lo que es. Qué lo que hay después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Seguro. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya hicimos un par de tiros. Más o menos casi todo lo mismo. Si. Casi todo lo mismo. Ahí el lindo viento. En mi caso. personal, bueno. ¿Vos estás sacando el tiro para probar una cañera? Sí, estoy con una caña nueva, es la misma marca, pero la caña nada que ver con lo que estaba tirando antes así que bueno, la apunto un poquito más blanda y eso hasta que no me acostumbre, se me va a hacer difícil se va a complicar, pero yo calculo que en un par de días viniendo la vamos a volver a agarrar, los metros son medio parecidos a los que estaba tirando con la caña anterior, pero teóricamente esta caña tiene que dar un poquito más de metro pero bueno, hasta que no le agarremos la mano, va a estar en el peso seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!